La libertad ha dejado un rastro inconfundible, fácil de seguir. Solo debes escuchar el llamado en el lugar de las voces. Dejarte llevar por el baile secreto del agua seductora que te llama. Acercarte al secreto que las piedras apiladas guardan. Sé parte de uno de los pulmones del mundo. Descubre que la libertad es un legado. Tu legado. Este año viaja más por Guatemala e inspira a otros a hacer lo mismo. Guatemala es el secreto. Explórala.